Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy 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 bien. Son las 5 y 4 y tengo exactamente 55 minutos para hacer este vídeo y ponerme a una clase de coreano con mi profesora Hanna. Así que, palí palí, porque no me da tiempo. Voy a quitar la mascarilla y os cuento. Por cierto, la mascarilla se quita de las gomitas, ¿vale? No la rasguéis ni nada de eso, porque os infectáis. De todas formas, voy a usar este gel. Que más bien parece otra cosa, pero es el que tengo ahora, aquí. Lo siento por mi cara. Estoy muy pálida, tengo cara de enferma, me está saliendo mucho, mucho apne por la cara. Pero, aparte de eso, no me he maquillado, ni me he puesto máscara de pestañas, ni me he maquillado las cejas, como suelo hacer. Porque el vídeo va precisamente de probar productos y entonces, claro, no puedo llevar nada de maquillaje. La página de Jess Style, ya sabéis que soy influencer suya, pues me contactó en estas semanas de confinamiento y me dijo que sí quería hacer una colaboración para hacer un vídeo. No solo enseñando los productos, sino que también probando algunos de ellos. Y le dije que sí, que claro, porque aparte me he dado como un bono de dinero. Y la verdad, vi que había unos productos para estos problemas que tengo yo ahora mismo de acné que me iban a ir muy bien. También tengo la espalda llenísima de granitos y hay un producto específico para ello, que ya me lo he estado aplicando y es verdad que funciona. Lo que pasa que es un poco difícil de aplicar. Aparte, he traído algunos productos que yo tenía de otro pedido que hice, que no os enseñé. Y bueno, se pasaron porque me regalaron algunas cositas que no me esperaba para nada y que no he probado. Las voy a probar con vosotras. Voy a empezar porque quería probar una de las mascarillas que ellos vendían porque aquí en España aún no se llevaban estas. Ni se vendían, ni era muy difícil conseguir. Entonces me quise hacer con una de las suyas. Porque son unas de estas específicas, no me acuerdo del nombre, FFP2 o FPP2. Os lo pongo por ahí, por pantalla. No la voy a abrir, obvio, porque si no, pues la tendré que usar ya. Se me caducó. Pero hay una cosa que vi que me llamó la atención. Y es que en la zona de la nariz, como se tiene que doblar. Para que no te moleste. Tiene una almohadilla. Es como, what? Pero está, está chulo. Y te viene aquí con las instrucciones. Pero bueno, ya os diré, no creo que sea algo muy allá. Aunque era un poco caro, eh. Todos, todos, todos los links os los dejaré abajo por si os interesa alguno de los productos. Aparte del código de descuento que siempre os dejo también en la caja de información, vale. Os hacen un pequeño descuento. Mirad, hay un producto que yo compré como para 6 meses. Lo que pasa, uy, casi me arrancó un pelo mío. Pensando que era un pelo suelto. Lo que pasa que, bueno, ya he usado unos cuantos. Y son estas tiritas para los puntitos negros de la nariz. Sí, como los que venden aquí. Pero estos funcionan de verdad. Son estos. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5. Me quedan 5. Y son 3 pasos. El primero te lo pones. Y tiene como un producto que lo que hace es que se ablanden todos los puntitos negros. Pasado ese tiempo, te lo tienes que retirar, te tienes que lavar bien la zona y no secarlo. Porque después te aplicas la segunda tirita, que esta es la que se pega, se queda adherida. Tiene una zona que es rosa, que es la que tiene el pegamento. Te la tienes que poner directamente en la piel, en tu piel. Y esperar como unos 20 minutos, igual que el paso anterior. Al cabo de esos 15-20 minutos se empieza a poner duro como una piedra, en serio. Y cuando te lo retiras, ves mogollón, pero un montón de puntitos negros. Y bueno, también, si tienes vellito, que es normal, pues también se lo lleva. Y después, el tercer paso, es una tira calmante. Que te aporta hidratación y en serio te deja la piel muy, muy, muy bien. Porque con el pegamento hay zonas que se pueden quedar un poco resecadas. Es que es demasiado potente. Y el tercer paso ayuda muchísimo. Es como una gomita. Como si fuera una especie de silicona llena de un gel. Y sí, lo he usado bastantes veces. Lo he usado dos veces por mes. Es verdad que hay veces que te retira más, otras veces te retira menos, dependiendo, ¿no? No lo he usado nunca, haciéndome un vao en la cara para oír más los poritos. Entonces, seguramente por eso le he restado efectividad. Lo quiero probar haciendo este vao. Porque los folículos al abrirse, pues, facilita. Que la tirita de pegamento funcione mejor. Pero ya os digo, este producto lo recomiendo muchísimo. Se llama Bloodhead Solution 3 Step. Porque no hay un producto en el mercado. Ahora mismo que yo haya usado y que funcione mejor o por lo menos igual que este. Y no es muy caro. Estoy aprendiendo coreano. Y estoy leyendo un poquito. Lo que pasa que me cuesta aún leer al principio. Y me hace muchísima gracia como transcriben las palabras en inglés. Las coreanizan. Nunca me sale. Y a este producto, al Bloodhead Solution, en coreano se pronuncia... Es que me da un poco de vergüenza. Pura, puré, 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 re, tu, puré, re, tu, puré, re, tu. En vez de Step. Su... Supep. Lo siento. Entre que me da vergüenza y que lo tengo que practicar más. Me ha salido un poco mal. Estoy aprendiendo, como os he dicho, coreano. Lo primero que te enseñan es el alfabeto, el hongos. Y es verdad que al principio te puede costar un poco, pero después cuando ya ves varias veces la misma palabra, lo dices muy, muy rápido. Seguimos que no me da tiempo. Son el cuarto. Voy a llegar tarde a clase. El segundo producto. Y ya me meto directamente con los productos que a mí me venían muy bien para... El problema que tengo en la cara es este tónico. Son todos de la misma marca, ¿vale? Se llama la marca Urito. Este es un tónico. Todos los productos son de la misma gama. Porque si los usas juntos, pues es mucho más efectivo. Como veis, ya lo he usado un poquito. Lo que no me he acordado de traerme discos de algodón. Y el único algodón que tengo es este. Hay que usar muy poquito. No le he quitado esto todavía. Para que lo vierais, que venía con un piecito. Se lo quitaba y se lo ponía todo el rato para que no se me perdiera. Hay que usar muy poquito porque de verdad queda para un montón. Y yo lo aplico sobre todo en las zonas conflictivas. Donde tengo más granitos. Me está saliendo hasta un granito aquí en toda la nariz. No sé por qué. Hoy además. No sé si me afecta el estar confinada al rostro. O qué narices, pero... Este es otro. Diferente. Tiene árbol de té. Por eso desinfecta e incluso escuece en algunas zonas. Y bueno, toda esta línea promete que te va a dar mejor brillo. Que te quita el acné. Además es hidratante. Y bueno, he visto que tiene componentes ácidos para esfoliar el rostro. En 30 días te cambia el cutis. No lo sé, no llevo 30 días usándolo. Llevo como una semana. Pero es verdad que me ha mejorado mucho. Así que por lo menos el tónico. Que es lo que he estado usando en realidad estos días. Os lo recomiendo. No me da tiempo a ir a clase. Lo siento, Gana. Encima hice los deberes. Que teníamos que hacer un listening. El producto para la espalda. Y claro, al ser un spray es muy difícil poder aplicártelo tú solo. Pone que es solo para el cuerpo. Pero sinceramente tenía la cara tan destrozada que también lo he llegado a usar en la cara. Protegiéndome bien los ojos. Porque me daba miedo que se me metiera. Y por eso digan que no está recomendado para el rostro. Pero es que necesitaba algo muy muy fuerte. Y creo que este producto lo es. Huele muy bien. No, tengo que limpiar todo. Sí, huele como a cítricos. Y hay que usarlo después de la ducha. Así que yo lo que hacía era aprovechar al salir de la ducha. Me secaba bien. Me ponía la toalla. Me iba para la habitación. Me ponía la toalla. Me iba para la habitación. Y ya allí me descubría. Y me rociaba con el spray. No sé si voy a tardar mucho en poder tener la espalda libre de granitos. Pero me decanté por usarlo. Porque la gente que normalmente tiene granitos. No por el estrés o por lo que sea que me esté saliendo a mí. Sino por cambios hormonales que tienen. De a diario. Normalmente me refiero. Ponía que les iba muy 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 bien. Que era el mejor producto que habían usado nunca. Y os acordáis que en el vídeo anterior de G-Style compré unas pegatinas para los granitos. Pues he comprado otras de la misma marca. De la misma línea. Y es que eran más baratas todavía. Y vienen 50. Vienen 50. Vienen 50. Mirad. Pone que hay que ponerlas. Y tenerlas puestas entre 4 y 8 horas. En el producto anterior que yo compré. No lo ponía. Entonces me tiraba un día entero. Hasta que se ponía blanquito. Porque va... Tiene como un medicamento. Y va absorbiendo. Va cogiendo. Toda la grasa. Todo el pus que tenga toda la infección. Y entonces la pegatina que es transparente. Acaba siendo blanca. Cuando yo ya veía que estaba muy blanca. Lo retiraba. Pero leyendo esto. Me estoy dando cuenta. Que quizás. La llevaba demasiado tiempo. Y claro. Te protege de todos los gérmenes que pueda haber. De la infección. Que te pueda acarrear. Hay dos medidas de parche. La chiquitita. Y la que es un poquito más grande. Y toda esta gama. No te está en animales. Así que otro plus. Los voy a abrir. Han no me mata. No me da tiempo. A ver. Me recuerdan a las tiritas. Uy, viene con instrucciones y todo. Y viene en inglés. ¿Vendrá en coreano? No. Las instrucciones vienen solo en inglés. ¿Será lo mismo que pone aquí? No, está todo en inglés. No me he dado cuenta. No hay nada que venga en coreano. Luego me lo leo. Pero vaya, lo típico. Que limpies tu cara, tu rostro, después de limpiarlo, que lo seques, que te asegures que la zona infectada esté muy seca, porque claro, si está mojada y te pones una pegatina encima, lo que vas a hacer es favorecer que se formen hongos. Que no apliques ningún producto para el acné antes de ponerte el parche. Así que nada, te pones un parche, solo uno, en la zona infectada y presionas 5 segundos. Y al cabo de las horas que ponía, pues nada, te lo quitas. Pone que tendrás un puntito blanco. Y ya está. Que tires el parche, obvio, no te lo vas a quedar de recuerdo. Vuelvas a limpiar e izgates la zona. Y que te apliques un nuevo parche si lo necesitas. Porque es verdad que hay veces que no llega a secarse del todo. Entonces necesitas dos. Eso sí me ha pasado. Y vienen tres. Dos chiquititos. Y uno más grande. Ya los probaré. Ya los probaré y os cuento. Porque como tienen que estar muchas horas, pues ahora no puedo. Lo que voy a meter. Lo que voy a meter es... El envase de estos productos, de estos parchequitos me encanta. Porque al igual que el otro, este tiene un cierre, un autocierre. ¿Veis? Tiene ese autocierre. Para que no se estropeen. Seguimos. Bueno, una muestra. De una crema con ácido hialurónico. Tenía alguna muestra más, pero las he usado. El siguiente producto no lo puedo usar porque hace muchísimo ruido. Pero una barbaridad. Y es un producto para retirar los puntitos negros de toda la grasa. Porque aparte de que me salieran un montón de granos. Últimamente tengo la piel hiper grasa. Pero tan grasa que estoy en casa. Hago así. Ahora no. Hoy no. Pero hago así. Hago así. Y se me llenan los dedos de aceite. ¡Qué asco! Es un producto chino. También leí las críticas, las reviews. Y le daba muy buena puntuación. Creo recordar que vale ocho euros. Algo así. Lo he usado solo una vez para probar qué tal iba. Y la verdad quita grasa. Lo que pasa que es muy potente y hace como ventosa. Y tienes que tener cuidado porque si tienes muchas venitas o eres muy sensible podrías acabar con algún moratón si no lo usas correctamente. Vienen tres cabezales. Este cablecito. Que es USB para poder cargarlo. Y el ficharraco. Que parece otra cosa pero no lo es. No seáis mal pensados. No es el primo del Satisfyer ni nada de eso. Además que hace muchísimo ruido. En serio. Tiene varios modos. Creo que tenía dos. Uno potente y otro menos potente. Yo usé el menos potente. El más suave. Porque me daba miedo. Como os digo. Criarme moratones. O reventarme alguna venita. Entonces esto es muy simple. Coges el cabezal que quieras. En este caso el chiquitito. Lo colocas. Aprietas. Lo dejas pulsado hasta que se enciende. Seleccionas el modo que tú quieras. Y entonces tienes que ir pasándolo. Pasándolo por toda la cara. Las zonas conflictivas. No hay que pasarlo muchas veces. Si ves que no sale. No pasa nada. Ya lo probarás. La semana que viene. O la siguiente. No lo estéis haciendo todos los días. Porque os vais a fastidiar muchísimo la piel. Pero yo creo que una vez por semana. O una vez cada dos semanas. Sería lo ideal. Yo lo usé. Y como os cuento. Salió un poquito de grasa. No demasiado. Pero también. Tal y como leí. Es aconsejable. Que hagas los vaos. Para abrigir los folículos. Y que sea mucho más fácil de extraer. Y aparte. Al parecer. La primera. Segunda vez. Que lo usas. No es tan efectivo. Como después. No sé si es porque aprendes a usarlo. O porque. La piel. Ya. Se queda más blandita. Y es más fácil. Yo creo que es por lo primero. Porque aprendes a usarlo. Pero. Eso sí. Después. Cuando terminas. Tienes que limpiar. Muy, muy bien. Todo. Incluido los cabezales. Porque si no. Esto es un foco. De infección. Plutal. Tal. Y es importante. Que no lo dejéis por ahí tirado. Porque entonces. Se os puede estropear. Puede coger muchos ácaros. Y en vez de quitaros. Los puntitos negros. Lo que vais a hacer. Es. Cogeros una infección. Y que. La piel. Se. Se inflame. Un montón. Y ahora. Voy a probar una cosa. Que tenía muchas ganas. Muchas, muchas ganas. Es una mascarilla. Pero es una mascarilla. Muy diferente. No. No la he abierto. Y. Creo que poca gente. Va a saber. Realmente. Que es este personaje. Es de la marca. Medihel. Medihel. La original. No sé cómo se dice. Pero es que mirad. Qué gracioso es. Te lo pones a la cara. Así, literal. todos los perritos. Y sí, lo voy a hacer. No lo he abierto. Viene con su pegatinita para asegurar que nadie lo ha usado. Qué gracioso. Para los libros. Me lo voy a guardar. Marca páginas. Ay, me hace demasiada gracia. Y bueno, para quien no conozca, ¿qué es esto? Pues es parte de una línea de belleza, de productos de belleza, que tiene MediGel en colaboración con el grupo coreano BTS. Aparte, como veis, BT21 es precisamente los personajes que BTS creó. Y este, Jimmy, es el personaje de Park Jimin. Vienen muchos. Vienen cuatro. Yo pensaba que solo venía uno. Pues vienen un montón, ¿eh? Me parecía un poco caro, porque pensaba que solo venía un sobrecito. Pero viniendo cuatro. Está muy bien de precio. Están fresquitos. Me lo voy a poner para que os ríais de mí. O algo que me gusta de los productos coreanos, que son mascarillas. Es que viene muchísimo gel dentro. En serio. En serio. Está plagado. Yo me muero. Me lo voy a poner. A ver. Qué fresquito. Oh Dios mío. A veces, no sé si soy youtuber, streamer o cómico. Son demasiado grandes, eh. Yo tengo la cara muy pequeña. Salen hilitos. Son como parchecitos textiles. Son de algodón. Y esperad, porque es que hasta los planetas se pueden sacar como... Ah, no, no, no se puede. Está dibujado. Pero vaya, si tú recortas esta parte, está impregnada en el producto. No voy a poner más, porque no me cabe. No me caben más chimis. Lo voy a guardar. Ahora esto sí, lo tengo que cerrar con una pintita o algo. Y guardarlo bien protegido, porque si no se seca y ya no se puede usar. Lo ideal sería que usarais todo el paquete, todo el sobre, al mismo tiempo. Me quiero morir. Pero no de mal, eh, que me hace mucha gracia. Buah, si vierais la mesa, el escritorio es muy grande, pero... Si no, si no os molesta y os valgo un corte, voy a clase y después sigo con el vídeo. Sí, creo que sí, que es lo mejor. Así que, regabo un poquito más y luego os regabo la segunda parte. Aunque lo haré todo seguido, pero seguramente necesite ya el foco. Ahora mismo estoy jugando con luz natural, pero después me hará falta el foco. Sigo, sigo. No, 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 no. Porque os quiero enseñar algo que ahora mismo puedo usar. Y es este serum para pestañas, pero también lo uso para las cejas. Porque favorece el crecimiento. Y yo tengo las cejas desastrosas. No tienen mucho pelo. Y quería intentar a ver si me salían. Y sí, sale un poquito. Ya tenía un botecito anterior, pero se me estaba gastando. Y aproveché para pedirme otro. No lo podéis usar con maquillaje, ¿vale? A ver, tenéis que desmaquillaros muy, muy, muy bien. Porque si no, se ensucia el botecito por dentro. Se ensucia todo el producto. Os lo digo porque me ha pasado. Estoy notando el olor de los parchecitos. Y todo hasta ahora tiene olores muy suaves. Como citricos a frutitas. Vale. Yo lo he hecho bastante por todo. Por la mañana. Y si puedes, también antes de acostar. Un ratito antes. Que si no se te pega en las sábanas. Y en serio, se nota, se nota la diferencia. No se te caen tanto en las pestañas. Si es una persona que se le caen mucho en las pestañas. Lo vas a notar muchísimo. Y calienten. Y calienten. ¿Dónde está? Ay, está tapado. Pero, mirad. No sé si voy a enfocar. Lo estoy leyendo en coreano. Madre mía, no se pronuncia así. Se pronuncia. Y calienten. Y calienten. Y calienten. Y calienten. Así que, house se dice. Que interesante. Este os lo recomiendo. El otro botecito me queda como por aquí. Y también en uno en cada pedido diferente. De los dos que hice. Me pedí bálsamos labiales. Siii. Estos bálsamos labiales son japoneses. Este. Este que veis aquí. Es muy difícil de encontrar. Porque es. El mismo. Que usa. De Gion. De BTS. Y. Se filtró. Los. Los fans. Se enteraron. Que era este. El que usaba. Y siempre está. Fuera. De stock. Siempre. Me ha costado un montón conseguirlo. Te deja los labios muy jugosos. Y tiene. Un toquecito de gloss. Lo voy a probar. A ver. Que tal. No lo he abierto ni nada. Esperando. Para poder hacerlo. En este vídeo. Pero lo haré. Un poquito después. Vale. Y. Este. Tiene. Protector. Solar. De factor 20. Y. Aparte. Mentolado. Así que. Te tiene que dejar. Los labios. Con un frescor. Que no veas. Lo haré después. Cuando me vaya a maquillar. Mirad. Este. Es. Un serum. Que lo he probado. Pero solo una vez. No. Miento. Una vez no. Tres. Con centella asiática. Al 14,5%. Que eso es muchísimo. Los productos que. Se venden aquí. En Europa. Y en Estados Unidos. No tienen. Esta concentración. De producto. Ni de broma. Es asi. El envase. Con gotero. El gotero. Me lo voy a guardar. Después. Cuando se me gaste. Para hacer ASMR. Y veis. El aceite. No lo he usado mucho. Porque no se. Si me va. Bien. Del todo. Mmm. Ya que. Mmm. Hay uno de estos productos. Que rio. Que. No se. Que me viene un poco mal. No se si es. O. La crema. Porque. Al aplicarla. Después de. Una hora. Dos. Empece a tener. Muchisima grasa. Quizas. Me eche demasiada crema. Y. Y. Tenia que usar un poquito menos. Yo tiendo. A untarme demasiado crema. Porque. Como mi piel. Normalmente. Es. Muy muy seca. Pues. Me embadurnaba. Y creo que ya. Tengo que cambiar. Esa. Medotología. Esa manía. Los chimis. Se están. Secando. Es que no se. Si puedo usarlo. Mira. Me lo voy a echar en la mano. Es como verde. Esto no lo había apreciado yo. Porque me lo echaba directamente. Ya. Me he mirando en el visor. Me estoy mirando en el visor. Uy. Este chimi. Ya lo tengo que retirar. así que ahora que los voy a retirar me lo he hecho bien por todo el rostro y también me voy a echar un poquito en el cuello porque me estaban saliendo por aquí incluso como ranitos chiquititos es que ya no sé si es alergia si es estrés si es algo que hay en el ambiente que me genera ranitos o si es estar encerrados de todas formas conforme vayan pasando las semanas os contaré que tal me va en Instagram este producto también contiene los esfoliantes que os dije químicos para dejar una piel más limpia y más radiante que hayas tenido antes también tiene árbol de té y ya está solo tiene esos productos esos ingredientes principalmente y bueno como veis todos tienen esta pegatina para que sepas que es original de esta marca al parecer es muy buena y tiene bastante prestigio ahí en Corea entonces por eso tienen estos detalles que otros productos pues no me voy a retirar los chimis voy a pausar el vídeo voy a ir a clase que no quiero perdérmelo lo siento y en un ratito estoy con vosotros de vuelta vale ya estoy aquí de nuevo ya he terminado la clase y voy a seguir a ver que he tenido que despejar un poco el escritorio porque lo tenía lleno de cosas mirad estos son unos parches que me compré me compré de cada caja de cada tipo dos cajas porque son diferentes son unos parches de hidrogel y uno es para las mejillas y los ojos y este es solo para los ojos tiene diferentes componentes este es de rosa de agua de rosas y oro y este es me parece que de perla si os voy a enseñar aunque me he traído las cajitas que no tengo abiertas pero bueno las que tengo abiertas las tengo en casa os voy a enseñar porque este envase es muy gracioso el del mapache como siempre los packaging son impresionantes este es de la marca Secret Key y este no me acuerdo de que marca es de Gelf hidratan mucho te da mucho mucho frescor te calma la piel le da luminosidad y los compré para probar y si me gustaban repetir pero eso sí como viene de muy lejos y aunque los gastos de envío eran gratis ahora no ahora los han subido por el tema del COVID a pesar de que eran gratis como pueden tardar un mes o mes y pico hasta que te llegan pues quería comprar mucha cantidad de todo para que al menos medio año tuviera las necesidades cubiertas hace tanto tiempo que no he hablado que he perdido la fluidez hablando me lo noto muchísimo supongo que me acostumbraré pronto os voy a enseñar mira está cerrado y al abrirlo siempre 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 nos vamos a encontrar con una espátula estoy escuchando un sonido de fondo por ahí con una espátula para coger los parches retiramos la tapita y aquí están estos son unos corazones huele súper 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 bien a rosa entonces coges y te lo pones si lo quieres para los ojos hay una marquita en el centro del parche entonces simplemente lo separas y ya está mirad veis no sé si se enfoca bien hay como unas marquitas que si lo quieres para los ojos lo cortas y entonces ya tienes las dos partes y ya está el envase no sé es que no sé si lo vais a poder apreciar está impregnado entero 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 con el gel y eso sí ahora retiro la espátula porque la tengo que lavar y desinfectar tapo y hay que guardarlo muy bien porque si no el gel como que medio se evapora y te quedas sin él es precioso me suelo poner estos parches cuando estoy con el ordenador estudiando o estoy mirando las redes sociales hay veces que tengo esta pinta qué vergüenza no se nota un cambio muy muy radical ¿vale? pero sí que es verdad que la piel pues en esta zona que suelo tenerla más seca queda más hidratadita más como diría esponjosa ¿no? más jugosa más jugosita y después si me maquillara que no lo suelo hacer pero si me maquillara no se pela la piel me los voy a retirar porque si no no puedo seguir mientras tengo los parches voy a probar el bálsamo labial de de Gion es muy chiquitito tiene la pegatina como todo y voy a ver no huela nada uy a ver oh que se derrite lo he apretado muchísimo oye esto se derrite mogollón mira me lo he cargado oh oh ¿habéis visto? oh ¿y eso por qué? tiene una textura muy extraña no lo puedo meter oh no pensaba que se podía sacar y meter me estás diciendo que esto me lo he cargado porque si pongo la tapa seguro que le da ah no no uff con mucho cuidado este es un producto caro y muy difícil de conseguir es muy extraña la textura como muy denso con dos veces que lo uses se agota ay se me cae el pache pues no estoy muy convencida no sé si me gusta no lo sé el cámara no se ve demasiado lo tengo que probar más pero es que me da miedo porque como haces así y se lleva tantísimo producto el caso es que aquí en el dibujito se ve como han dibujado como si se estuviera derritiendo directamente en el labio en boca no sé si lo veis ahí así que yo creo que hay que echar un montonazo ay es que no me fijo en las cosas ahí se ve como se derrite vale 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 es que soy idiota se llama lip fundi es que lo pone por todos lados ahora que lo estoy viendo lo pone por todos por todos los lados en fin ya os diré si me gusta o no porque no estoy muy convencida de ello se me están cayendo los parches porque como estoy hablando gesticulando se escurren me lo guardo voy a abrir este otro este será igual no este se gira hacia adentro de nuevo es retráctil huele un montón a menta lo voy a probar aquí en la mano en la mano no se nota que esté fresquito yo creo que simplemente es mentolado pero el olor no que tengas ese frescor os lo contaré también a ver huele muy bien para el bolsito estoy acostumbrándome y me estoy esforzando por echarme todos los días crema en las manos bastante bálsamo como llevo la mascarilla me echo cacao me echo algún bálsamo vaselina lo que sea y después me pongo la mascarilla entonces no se ve porque años atrás pues ni me echaba cremas ni me cuidaba las manos los labios los tenía siempre resecos y debería ocuparme más de esos detalles vaya a ver esto ya lo usé el serum ya uy una ranita ya mi piel lo absorbió bastante y creo que tenía razón y que el problema es la crema que o me echo mucho o no dejaba esperar entre producto y producto lo suficiente me lo voy a retirar aunque no he pasado el tiempo pero para poder seguir con el video ay me estoy haciendo aquí un meguje de cremas que ya veréis la crema es una crema de día tiene centella asiática y como todos los productos de la gama tiene los esfoliantes químicos por lo que veo no no protege contra el sol eso es raro normalmente la cosmética coreana toda tiene algún factor de protección y son 60 gramos eso sí la tapita de protección como siempre que no falte y esta es la crema pero yo siempre uso la parte de la tapita un poquito para no estar rasteando con los dedos dentro de la crema lo vuelvo a hacer las muy pequeñita y también tiene árbol de té que aquí no lo ponía solo ponía centella asiática es verde y a toquecitos mejor a toquecitos me huele a mentol voy a intentar echarme un poquito que voy a acabar con unos brillos bueno en teoría debería llevar un orden específico y me lo estoy saltando como me da la gana yo soy así me acabo de acordar porque tengo dos productos más para el rostro debería haberme los echado antes esta es una crema de contorno de ojos antiarrugas y blanqueadora la cogí porque como veis yo tengo unas ojeras legendarias desde que nací no se si es porque tengo la piel muy fina que también y se me se me ve todo todas las venitas y aparte bueno hay gente que tiene pigmentación más oscura en esa zona es de la marca milky dress y como os decía que me pongo a hablar y me lío eso es que ya no estoy acostumbrada la cogí y la elegí entre todas las que había que hay una barbaridad porque todo el mundo decía que era la más efectiva que habían encontrado para el tema de la coloración de la ojera espero que me funcione de verdad yo pongo mi confianza 100% en todos estos productos y espero que me funcionen porque nunca he visto nada que me ayude con ese problema a no ser que me opere y no estoy por la labor a ver he puesto ahí un puntito claro esto es con el uso continuado porque yo me he hecho una vez ahora no va a valer de nada tanto para las arrugas como para blanquear la zona vale tiene 15 mililitros para ser un contorno de ojos no lo veo tan pequeño esta sin embargo no la veo tan pequeña lo voy a guardar después ya le quitaré todas las cajitas porque al final acabo teniendo las cajas por un lado y los productos por el otro y la casa echa un desastre y esta crema que si os digo la verdad no me acuerdo lo que es es que no me acuerdo es de la misma marca de Purito que las anteriores porque quise coger todo lo que pude con esta línea con esta gama no está testado en animales eso sí la caja está un poco hecha caquilla mira está un poco reventada no me acuerdo supongo la tengo que buscar parece una crema típica para los dolores musculares dentilla asiática al 50% wow blanqueadora antiarrugas niacinamida 2% no sé lo que es lo tengo que buscar oye pues es muy concentrado ¿no? uy mirad el oh en serio parece una crema para las hemorroides o los dolores musculares cosas así no la he probado ni nada pero no me la voy a echar en la cara ya llevo la anterior y sería demasiado wow huele un montón huele un montón como a mentol no no a ver es más tensa la crema de día se nota con una textura como gel un poco gel y esta es bastante más tensa así que quizás sea conveniente aplicarla por la noche es muy densa huele un poco a medicamento o arbolario eso sí las manos te quedan con un olor estupendo en serio tengo que consultar la página no me acordaba de este producto lo siento lo que sí que estoy viendo que por dentro de la caja hay dibujos así que la voy a abrir wow ¿qué es esto? estos coreanos son de lo que no hay os lo juro os podéis creer que hay como una historia es como la historia de Cenicienta os lo juro pero hay violencia y todo Cenicienta está limpiando la casa dice algo está todo en coreano no lo entiendo de repente está la madrastra con sus hijas y le pega un guantazo mirad literal ¿qué es esto? ¿y por qué lo ponen por dentro? ay madre mía lo más curioso que he visto en mucho tiempo y al final mira se enamoran en fin y estos son los productos que yo pedí bueno también esto me parece un botecito de salsa picante y es un gloss que lo está usando esta cuarentena hay dos tipos el bote verde y el bote rojo el bote rojo es como el más potente supuestamente lo que hace este este bálsamos de gloss es que con algún componente que tiene irritante picante hace que te piquen los labios y que se inflamen un poquito que se vean más gorditos pero yo no le veo ni le noto que haga nada no noto absolutamente nada simplemente noto ese picorcito que no es desagradable para mí hay gente que dice que le pica muchísimo a mí no pero sin más esto no lo recomiendo y es de la marca Semul esto de verdad no lo recomiendo porque es caro súper caro va a durar muy poquito y no veo que cumpla su función así que esto a un ladito y ahora sí estos son todos los productos que que yo pedí pero me dijeron que me iban a traer productos sorpresa y guau porque es maquillaje no me lo esperaba os lo aseguro no me lo esperaba pensaba que sería algo en plan alguna mascarilla algo complementario y me enviaron un dos tres cuatro cinco productos cinco así que los voy a usar los voy a usar ahora mismo únicamente he probado uno de ellos y solo una vez tengo una media opinión sobre este producto que es uno de los más vendidos en Corea todo el mundo lo quiere y quizás mi mentalidad occidental choca un poco aprovechando que me trajeron productos de maquillaje pues me voy a maquillar un poquito aprovechando que me dieron estos productos pues me voy a maquillar un poquito a ver que tal lo primero es una base es una marca que nunca he probado se llama Moonshot está lleno de pegatinas así que no se ve realmente la marca debería estar aquí vamos se intuye que está aquí el nombrecito es de alta duración es de las pocas cosas que puedo leer tiene factor solar 50 plus muy bien yo me quemo con nada y 50 plus es increíble deberían hacerse las bases aquí también en Europa con factor solar porque no nos solemos preocupar tanto por ese aspecto nos preocupamos por estar hidratados pero no por protegernos contra el sol estos detalles de verdad que me chiflan es una astronauta claro ahora lo entiendo todo la galaxia con lo que me gusta a mí la galaxia y el color morado se llama moonshot es un astronauta y bueno el el tono es el ivory yo creo que o me han estalqueado o o ha sido casualidad pero creo que es el color que a mí me iría bien por lo menos en la vida real aquí en cámara quizás se me vea muy casper pero os prometo que yo en mi vida normal suelo usar un color así tan clarito y me va bien me gusta el dispensador porque no tienes que estar tocándolo y no se desperdicia el producto no es como un botecito así que se desperdicia mucho si te llega a sobrar este es un pam y ya ah se puede controlar además cuanto quieres de pam no es no es una carga sino que puedes manipularlo porque tiene un muelle ah muy guay vamos a ver voy a hacer casper lo sé no me he traído corrector porque no tengo corrector me tengo que comprar sí voy a ser muy casper hoy tenéis que saber que las coreanas usan productos bueno las y los usan productos blanqueadores wow no lo puedo usar no lo tengo que mezclar con algo bueno voy a esperar a ver si por casualidad de la vida después se oxidara porque el maquillaje suele oxidar y cambia ligeramente el color pero no creo no creo ¿qué me está pasando? bueno pues no no la puedo usar ahora miran el grano este va bien lo puedo usar como primer a ver aquí en este otro como primer si que iría bien yo creo pero oh my gosh señor yes style lo siento mucho este color no me va bien no le voy a quitar aparte las bases que suelen usar allí son con efecto un poco glow y a mi me gusta más la textura mate pero bueno aquí se ve más oscuro que en mi cara se me está poniendo la cara un poco roja si lo mezclara con otra base sí que me iría bien y eso es lo que voy a hacer y aparte usarla en zonas conflictivas que habéis visto que eso sí lo ha tapado bastante lo siento moonshot es que tiene como un toque de corrector es que no leo es lo que me pasa pues lo siento moonshot te voy a dejar a un ladito y lo que sí que voy a usar es esto que es un cushion también es el color ivory igual me queda demasiado blanco también que es también otra base tiene factor solar igual 50 plus es otra base pero en otro formato no sé si lo conocéis se está empezando a llevar aquí también el formato cushion pero en Asia hace años que lo usan se puso de moda fue como una sensación total y a partir de ahí se implantó ahora os enseño el envase igual maravilloso y luego no os cuidáis que los precios son muy altos pero es que tiene un diseño increíble me encanta me encanta mirad que bonito es súper mira ahí estáis vosotros hola es súper bonito hola sacáis esto y de verdad parece que es carísimo y no tiene aquí un botoncito que se aprieta que me dices se abre tiene espejito hay que retirar el protector la esponjita una banderita para tener la esponjita que esto se retira otro protector retirar la pegatilita antes de su uso lo voy a intentar soy muy patosa y ahora sí el maquillaje entonces os cuento el maquillaje está debajo de esta esponja esto es una esponja debajo está el maquillaje entonces tú con tu borlita lo que tienes que hacer es presionar hasta que salga y directamente a la cara nunca he usado un cushion los he visto sé cómo funcionan sé lo que son pero jamás lo he probado por lo que os digo ¡oh! porque no suelo usar maquillaje solo lo he apretado una vez ¡oh! pero me va a quedar muy blanco seguro aunque creo que es más oscuro no me funciona esto no me sirve los cushion tienen una textura más ligera y para retoques va mucho mejor pero ¡ay! esto es un desastre es que me he quedado muy blanco ¡ah! lo mismo te digo muchas gracias señor o señora presidente presidenta de YesStyle pero no es para mí este producto me lo voy a quitar me da vergüenza bueno pues como no me traje maquillaje pensando que me iba a valer ese así me quedo de repente me salieron cejas por arte y la magia de la edición que pena me da pena porque son productos que se ven que son de muy buena calidad pero bueno no pasa nada seguimos porque hay una cosa que me sorprendió muchísimo muchísimo y me encantó que fue esto cuando abrí la bolsa lo ponía en la caja me quedo como ¿qué es esto? y cuando le hice la vuelta fue ¡ah! sombras de ojos ¡cómo mola! es la misma marca que el maquillaje ¿vale? de Moonshot tiene su bolsita de Zip y vienen dos cosas por un lado bueno mira es cruelty free también por un lado viene un poco de promo con una chica maravillosa con unos labios que ya me gustaría a mí pone que es vegana la marca y cruelty free así que un plus también y es una paleta con glitter estos dos colores son glitter pero glitter glitter vais a flipar preparaos usé este ya está ¿vale? mirad aquí mejor que no tengo crema ni tengo nada ¿qué? y este brillo es purpurina prensada de diferentes de diferentes tamaños esto luego con el tiempo con las horas se va cayendo ¿vale? entonces para fotos para un día así especial para un evento para videos cosas así queda súper súper bien aquí en la mejilla en el labio en los ojos voy a ver cómo es aunque no me maquille mucho la sombra es muy natural tiene un pigmento moderado no pigmenta en exceso me he echado muy poquito también os lo digo y no queda mal no queda mal está guay el color más clarito ¿vale? este voy a encender un poquito el foco porque la luz ya va disminuyendo van a ser las 8 de la tarde y aunque no le voy a poner muy fuerte el foco por lo menos que se note un poquito la paleta esta creo que le voy a dar bastante bastante gusto porque son colores muy de diario pero sin embargo tienes el toque especial con el glitter es uno de los productos que más me han gustado pues no no tiene doble punta y porque ponía como dos a dos colores vale que hay dos colores disponibles y me han dado a mí este que será el negro medincoría yoni clap ahí está tiene la típica bola para mover el producto y que no se seque que finito tipo rotulador este es más fácil de usar que otros voy a ver la pigmentación espero que vaya bien al tener al tener el glitter debajo me he hecho una línea muy gruesa a la que yo acostumbro pero bueno como yo tengo poco párpado no me puedo hacer una línea tan gruesa porque si no me quedo literalmente sin párpado no se me ve por eso os digo que me ha salido hiper gruesa a lo que suelo hacer si tengo el ojo cerrado perfecto si el tengo abierto no es un buen producto me gusta la pigmentación mirad y por último voy a probar un producto que yo tenía muchas 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 ganas porque todo el mundo hablaba de estos labiales que son de la marca Peripera son muy muy famosos los Velvet Ink había demasiados colores y me costó un poco decidirme por uno de ellos tiene este formato súper original el color es el Red Only número 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 3 lo siento si se escucha mi compañero pero no le voy a decir nada porque lleva trabajando todo el día desde esta mañana y acaba de llegar a casa y está hablando por teléfono con alguien no es plan de decir oye tú puedes callar un poco que termine de grabar pobrecito os pido perdón a vosotros tiene esta brochita y a ver os digo yo pensaba que iba a ser un a ver pensé dos cosas no estaba segura de si iba a ser un labial que que secara secara en mate o si iba a ser una tinta labial que eso quiere decir es que va tu labio va adquiriendo parte del color del labial como hay otros productos que son de Corea este no ni una cosa ni otra es un labial semi líquido pero no seca pero no seca entonces vas transfiriendo por todas partes no puedes beber sin que no se transfiera no puedes comer sin que no transfiera no podrías besar a nadie porque le dejarías la cara hecha un cristo entonces hay ¿sabes? y además es muy denso creo que mi mi mentalidad de occidental choca mucho con este producto no se si allí están acostumbrados además es que al mismo tiempo es como muy seco no se como deciros es denso y seco pero no seca entonces es muy raro y seco Además es muy difícil de usar el aplicador, así que quede irregular, el color es muy bonito, eso sí. Pero claro, me crea dudas, porque es tan famoso allí, que pienso, si le gusta a tanta gente, será que hay algo que yo no estoy apreciando en este producto, no sé. Sinceramente yo no lo usaría, no lo compraría más, a no ser que fuera para estar aquí streameando o grabando, para mi vida diaria no lo usaría, es incómodo. Tendría que estar pensando todo el rato, no rozarme al comer, al beber, que no se me mancharan los dientes, porque mirad, ya veréis. Voy a esperar un minuto o dos y os hago el test. Vale, mirad. ¿Veis? Transfiere todo el rato. Y no un poco, un montón. No sé, si hay alguien que está viendo este vídeo, que los ha usado, que me cuente su experiencia, de verdad. El botecito es como un botecito de tinta, de tatuar. Me he enrollado una barbaridad, lo siento, mi cámara se está quejando, se está quedando sin batería. Así que os voy a decir rápidamente, lo que más me ha gustado ha sido esta paleta. El tónico, porque me seca muy bien los granitos y... Y... Y chim, chim. Aparte también, bueno, los parchecitos estos. Y eso también, lo que pasa que como estos solo son para los ojos, creo que son más versátiles las del mapache. Además quedan súper graciosos para fotos. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, os dejo abajo en la caja de info todos los links. Espero que os haya gustado y que os haya servido para poder relajaros. A quienes les gusta la cosmética coreana como a mí, que igual os sirve alguno de los productos que lo queréis probar. Y a mí me ha servido para pasar un muy buen rato y volver a coger un poco de soltura delante de la cámara. Que no veáis, eh. Se pierde esta soltura muy, muy rápidamente. Cualquier comentario que queréis, ya sabéis, aquí abajo lo podéis saber sin ningún problema. Suscribíos si no estáis suscritos o si es la primera vez que estáis viendo mi canal. Y nada más, nos vemos muy prontito. Que os quiero un montón. Bueno, os doy besitos sin virus, sin COVID y desde lejos para no mancharos. Y nos vemos en vuestros sueños. Bye.